Bueno, esta es una herramienta que nos serviría para abrir todo tipo de equipos electrónicos, portátiles, móviles, bueno, lo que se nos ocurra. La playa es metálica, no dobla, y tenemos una punta en un plástico duro que nos permitiría insertarlo en cualquier plástico para abrir y hacer palancas sin lastimar ese plástico. Y del otro lado tiene lo mismo, tiene una rueda. Al presionar y ir deslizando, iría, digamos, separando las piezas para abrir. Se ve bien acabado, está firme, duro. Supongo que da el resultado. Ya lo probaremos.